Lorena Velázquez se consolidó como una de las actrices más queridas dentro del cine de oro mexicano y triunfó en la escena internacional gracias a las películas que actuó al lado de El Santo. Lorena Velázquez será la actriz con la mejor silueta del cine de oro y esta foto en traje de baño no demuestran.